¡Hola, primos! Y sean bienvenidos nuevamente a otro video sobre películas. Y yendo directamente al grano, la película de la que toca hablar el día de hoy es Krakens y Sirenas de DreamWorks. Anteriormente les había hablado de la película de la sirenita, la de Hally Belly, y había prometido que hablaría sobre la película de Krakens y Sirenas a ver si esta película es mejor o igual que la sirenita de Disney. Y bueno, acabo de ver la película de Krakens y Sirenas, así que aprovecho esta oportunidad para cumplir con mi promesa que es hablarles de esta película y confirmarles si esta película es mejor que la sirenita de Hally Belly. Aquí les voy a dar la confirmación definitiva. Pero vamos a empezar primero con la trama, en caso de que alguno de ustedes no haya oído sobre ella, o si se estarán preguntando de qué va la película. La trama de la película se centra en una kraken adolescente que se llama Ruby, que ella vive con su familia en el mundo de la superficie, hasta que ella descubre que es un kraken y justo en ese mismo día aparece una chica nueva y bastante follable llamada Chelsea, que automáticamente se vuelve la chica popular. Pero cuando Ruby descubre que ella es un kraken, pues ella va a ver a su abuela para averiguar más sobre sí, pero resulta que Ruby se lleva la sorpresa de que Chelsea también es una criatura marina, es una sirena. Y ambos pertenecen a dos especies que han estado en una tremenda enemistad. Y Ruby se hace amiga de Chelsea y ambas discuten la posibilidad de crear una tregua entre ambos bandos. Y para eso están planeando apoderarse de un tridente que la madre de Ruby utilizó para encarcelar a las sirenas. La trama de la película es así. No, no es muchísimo, es algo bastante fácil de contar. Y yo sé que algunos de ustedes se van a estar preguntando qué tal me pareció esta película. Bueno, voy a ser honesto con toda sinceridad. La película en realidad es un me. Está me la película. Y esto se los cuento porque es algo que se está empezando a hablar y es algo que tomó por sorpresa a muchísima gente. ¿Y por qué les ha sorprendido? Bueno, porque hay que tomar en cuenta la controversia que hubo con la película de la sirenita que protagonizó Halle Berry. Obviamente por ser de raza afro, la gente armó una flor de quilombo y a Dreamworks se le ocurrió la brillante idea de lanzar el trailer de la película Crackens y Sirenas mostrándonos a un personaje que es Chelsea que parodia a Ariel de la película animada de la sirenita. Porque obviamente nos presentan a una chica de raza colorada. Y la verdad es que tiene un gran parecido con Ariel. Y cuando se lanzó ese trailer muchísima gente se excitó, se estimuló al ver a ese personaje y muchísima gente empezó a cantar victoria demasiado pronto. Comenzó a cantar victoria demasiado pronto porque a tan solo haber salido el trailer la gente comenzó a tachar a esta película como la más grande obra maestra de Dreamworks. La pusieron en un gran pedestal diciendo que esta película iba a ser superior a la sirenita de Disney. Pero por azares del destino ocurrió algo muy pero muy curioso. Y es que pensaron que esta película iba a ser un tremendo éxito. Y la verdad es que debo decirles que en parte yo tenía sospechas porque hay que recordar que Dreamworks nos trajo dos películas espectaculares. Una fue The Bad Guys, que es una película bastante buena. Si no la vieron se las recomiendo. Y luego nos trajeron El Gato con Botas, la cual me pareció mejor que la película del Gato con Botas que hicieron en 2011. Ambas películas muy buenas y bueno, obviamente muchísimos tuvimos esta idea de que Crackens y Sirenas iba a ser un éxito. Y la verdad es que debo admitir que en parte la gente fue muy pero muy ingenua porque solamente le estuvieron dando crédito por la personaje de Chelsea. Lo cual debo decirles que eso hace que yo empiece a cuestionar bastante los prejuicios raciales de la gente. Porque en parte yo no dejo de preguntarme si la gente no rechazó la sirenita de Halibelli por puro racismo. Por una parte, en realidad sí, porque debo confesar que me he topado con comentarios. Y hasta incluso, de curioso, entré a la regla 34 a ver si había imágenes de Halibelli. Nada más hay tres. Y en la caja de los comentarios había gente diciendo que ella es un mono marino. Y llamar mono a una persona de raza negra obviamente es un acto de racismo. Así que sí, por parte sí, también fue por racismo. Pero más que nada porque la película pues... Yo ya se los expliqué en el video que hice de la sirenita. Ahí lo expliqué todo bien clarito. Y es que en la película la verdad sí, está por debajo del clásico animado. Eso no se... No se puede negar. Ahora con el tema de Kraken y sirenas pues... La gente estuvo alabando bastante a Chelsea. Así que yo me pongo a pensar, capaz que el chocolate blanco y el chocolate negro nunca estuvieron destinados a convivir juntos. Aunque si alguien de raza afro me viene a decir que le gustó Chelsea porque se parece al Ariel original, pues... Está bien, eso será suficiente para descartar mis sospechas. Con el tema de Kraken y sirenas, pasó lo inesperado. Algo que a mí me tomó por sorpresa incluso. ¿Y saben qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la película Kraken y sirenas supuestamente costó 70 millones de dólares. Y ¿saben cuánto acaba de recaudar a nivel global? 13 millones. 13 millones. Así que lamentablemente Kraken y sirenas en taquilla... No pudo superar la película de la sirenita de Jalibelli, la cual hasta ahora ha recaudado 500 y pico de millones. 520 y algo, no me acuerdo muy bien. Pero a Kraken y sirenas le está yendo mal en taquilla. Lo de la taquilla lo voy a dejar para después. Ahora quiero contarles sobre la película para ver si, por más que la película le está yendo mal en taquilla, si, si esta película, como película, es mejor que la sirenita de Jalibelli. Bueno, ahí les voy contando. Como ya dije, la película en realidad es un me. No es, no es una buena película que digamos. O sea, no es una obra maestra como DreamWorks hizo con el gato con botas y The Bad Guys. Bueno, revisando por partes. La película lo que sí tiene es una buena animación. Eso sí, la animación está buena. Y en la parte visual también está buena. La película se ve colorida. Eso sí está bueno. Pero, respeto a los personajes... La mayoría de los personajes tienen un diseño bastante cuestionable. Y yo diría que los únicos personajes que resaltan aquí son Ruby, la protagonista. La Kraken y Chelsea. Esas dos personajes tienen un diseño bastante aceptable. El diseño de Ruby me pareció aceptable. Bastante. Y Chelsea, pues, obviamente Chelsea es exquisita. Y aquí hay una buena aceptación que la película tuvo cuando salió el tráiler al principio. Resulta que el diseño de Chelsea estimuló tanto, pero tanto, a la gente que empezaron a hacer un montón de fanarts. Y lo que está bueno, y yo diría que es una de las pocas cosas buenas que esta película pudo generar... Es que tanto a Chelsea como a Ruby empezaron a hacerles a ambas dibujos de regla 34 y hasta incluso las empezaron a shippear. Y... Tengo que ser completamente honesto. Chelsea y Ruby, pues, debo decir que son lo mejor de la película, lo más rescatable de la película. Y la verdad es que... Está bien que hayan hecho regla 34 de ellas dos. Siendo completamente honesto, creo que las dos personajes son unas... Unas muy buenas waifus. Yo con todo placer haría un trío con ellas. Pero aparte de eso... Ambas personajes... Son carismáticas. Me gustó bastante la personalidad de Ruby. Y... Y Chelsea... O sea, Chelsea... Tiene una personalidad de... De así... La chica buena onda, la que es... La más capa, la más cool de todo el colegio. Ambas personajes son carismáticas. Pero lo malo... Es que... En esta película... Lamentablemente no... No supieron aprovechar bien... El carisma de estas dos personajes. Y lamentablemente no creo que ni siquiera... La regla 34 que hicieron de ellas dos... Vaya incluso... A salvar esta película... Por el tema de la taquilla. El diseño de Ruby... Está decente... Pero... Pero... Hay algo respeto a ella... Y su familia... Que es algo que el mundo de Sol... Ha mencionado... Y que... Y que hace que... Que esta película tenga como una especie de... De... Voy a llamarlo... Efecto... Efecto... Contradictorio... A... El ambiente... De... De la película... No sé muy bien cómo explicarlo... Pero... Pero les diré... En esta película... Pues... Se supone que... Que Ruby... Y su familia... Se hacen pasar por humanos... Pero... Pero se notan claramente... Que son criaturas marinas... Y... Y lo que es raro... Es que... Ellos están viviendo entre seres humanos... Y por más que tienen la piel de color azul... Y se notan que sus cuerpos... Son... Flexibles... Eh... Porque obviamente son cefalópodos... Las personas... Actúan como si nada... O sea... Las ven y... Y no notan... Que son criaturas marinas... Y eso es algo bastante raro... Es más... Ni siquiera los amigos de... De... Ruby... Saben que ella es una Kraken... Hasta que se convierte... En un caillú gigante... Y... Y la verdad es que... Eso le quita algo de sentido... A la película... Y lo que... Lo que la madre de Ruby... Agatha... Se llama la madre... Ella le dice a Ruby... Si... Si alguien pregunta... Por... Por qué... Tienes la piel de color azul... Tienes que decirles que... Que sos canadiense... Y saben... Eso justo me hizo... Acordar a otra película... Que es una comedia... De parodia... Que... Que se llamaba... No es una tonta película... Americana... Y en esa película... Había... Una mujer que... Que estaba toda desnuda... Andaba siempre desnuda... Por toda la película... Y en la película... Decían que... Que ella está siempre desnuda... Porque... Porque era canadiense... O sea... En esta película... De Kraken y Sirenas... Parece que utilizaron... Ese mismo chiste... Y... La historia de la película... Ya que les mencioné... Lo de... No es otra tonta película americana... Pues... Kraken y Sirenas... Tiene una trama... Que... Es como una película... De adolescentes... De hecho... Una de las personas... Responsables del proyecto... Ha dicho que se inspiró... En tres películas... Que... Que son dramas... O comedias... Adolescentes... Que son de... De John Hughes... El... El responsable... De Mi Pobre Angelito... Y esas... Tres películas citadas son... A ver... Una es... Easy A... Lady Bird... Y... Bookmark... Bookmark... Quiero decir... Bueno... En esas tres películas... Se basaron... Y... Y son películas... De adolescentes... Aunque... Respecto a lo de la parte... De adolescente... La película en parte... Llega a aparecerse... No solamente por la parte de los... De los... Adolescentes... Sino también por... Lo que pasa después... Cuando... Cuando Ruby descubre a su abuela... Y todo eso... Llega un momento en el que... La película te hace... Acordar... A la película... Turning Red... De Pixar... Porque... Turning Red... Toca el tema de la adolescencia... Y también... Toma esto de... De la chica... Que... Que se transforma en una criatura... Y... Y tiene todo este... Esta conexión con la madre... Y la abuela... Bueno... Kraken... Si Sirenas... En ese aspecto... Te hace recordar a... Turning Red... Aunque... La verdad es que... Turning Red... Está... Mejor... Que Kraken... Si Sirenas... En ese aspecto... Y... Ahora quiero mencionar... Respecto a los demás personajes... Eh... Nada más... Chelsea... Y... Y... Y Ruby... Parece... Los que... Los que tienen... Más protagonismo... Mejor dicho... Ruby... Es la que tiene más protagonismo... Está la madre... Y la abuela... Que aportan un poco... Pero... Pero luego está... El padre de Ruby... Y el hermanito menor... Y también está el tío... Que... Eh... La verdad... Hacen poco... Además... En esta película... Hay... Un... Un... Pero muy... Carente... Desarrollo... De personajes... Porque... Primero para empezar... Eh... Ruby... Tiene como más protagonismo... Pero... Pero ella... Y... Y Chelsea... Estos dos personajes... Son carismáticas... Pero... Pero les hacía falta... Más desarrollo... Y... Y yo creo que entre estas dos personajes... Hubiese habido... Una buena química... Que se podría... Haber explorado... Con más profundidad... Y... Ruby... Tiene unos amigos... Que... Que al final... Solamente... Están de relleno... En la película... Ruby... Tiene tres amigos... Y también... Hay un chico... Que es su... Interés romántico... Pero... Es que... Que están de relleno... Y... Y al final... No... No aportan... Nada... A la... A la trama... Y respeto... Siguiendo con el tema... De la trama de la película... La verdad es que... El guión... El guión de la película... Lamentablemente... Le faltó muchísimo... O sea... La película... La película tiene un montón de cosas que... Que hubiesen hecho falta aplicar... O sea... Esta película tiene como unos huecos... Que... Que se tendrían que haber rellenado... Con... Con más escenas... Más... Cosas... Para hacer... Hacerla mucho más interesante... Y para agregar... Por lo menos un desarrollo sentimental... A los personajes... Pero... Pero no se... Aplicó eso... Y además la película... Tiene... Tiene muchos chistes... Que... La mayoría son forzados... Bueno... Saben que la gente... Se había estado quejando... Por el tema de la inclusión forzada... Y hasta incluso... Me topé con un comentario... En Google... De... De una mujer... Que se quejó... Porque... Porque en la película... Hay... Hay como una chica lesbiana... O sea... En la película... Cuando Chelsea... Aparece... Y todos le están tirando rosas... Y le están... Ediosando... En el público... Hay una chica... Con un cartel... Que le dice a Chelsea... Cásate conmigo... Y eso fue... Re cualquiera... Pero bueno... La cosa es que al parecer... Una persona... Se quejó por eso... Y... Bueno... Eso parece ser otra prueba... De que sí... Hay gente homofóbica... Que rompe las pelotas... Además... Es una cosa menor... Que pasa... En un abrir y cerrar de ojos... Pero aparte de la... Del tema de la inclusión... La película en realidad... No tiene inclusión forzada... Yo diría que la única... La única inclusión forzada... Que esta película tiene... Son... Los chistes... Que están forzados... Y que... La verdad es que... Hace que sea un poco complicado... Tomarse la comedia de esta película muy en serio... Es como que... Como que le pusieron humor... A la fuerza... Y no de una manera... Mucho más sutil... Porque a la película... Por más que es una película infantil... No le hubiese venido mal... Haberle agregado... Un poco más de seriedad... De hecho... Si... Si Kraken y Sirenas... Tuviera... Mucha... Un poco más de seriedad... Y hasta... Le hubiesen puesto... Algunos temas maduros... O... Algo... Que... Que se utiliza... En las películas sobre adolescentes... Pues... La trama... Hubiera quedado un poco mejor... Y es en esta parte... Donde también quiero mencionar... Volviendo de vuelta... Al tema del shipeo... Eh... Esto que voy a decir... Es una... Opinión mía... Pero... Pero yo creo... Que tal vez... Ruby... Y Chelsea... Tal vez... Podrían ser... Una buena pareja... Dejando de a un lado... El hecho de que yo... Me pongo a baviar... Con tan solo imaginar... A dos chicas... Tijereteando... Entre las piernas... Dejando eso de a un lado... Eh... Yo creo que tal vez... Haber agregado más química... Entre Ruby... Y Chelsea... Y... No sé... Hacer como que... Como que... No sé... Que Ruby... Le agarra un crush... Por Chelsea... O... O alguna mamada... Sí, pues... Creo que eso... Hubiese ayudado bastante... A darle más química... Entre estas dos personajes... Esto es una opinión mía... Tal vez... Se podría haber mejorado... De alguna otra manera... Pero... Pero yo digo... Así nomás... Tal vez... Tal vez... Haber hecho a Chelsea... Y Ruby pareja... Como los fanáticos... Estuvieron haciendo con los fanarts... Y con la regla 34... Pues... Tal vez... No hubiera sido una mala idea... Es lo que yo pienso... Nada más... Y otro detalle... Que hace falta mencionar... Respecto a la trama de la película... Y esto es algo... Que el mundo de Sol... Y... Y otra persona en YouTube... También mencionó... Es que... Es que esta película... La trama... El contexto... El tema del tridente... Hace que en parte... Te haga recordar... A La Sirenita 2... La película animada de La Sirenita... La secuela... Que tuvo de protagonista... A Melody... La hija de Ariel... Película que... En realidad está buena... Eso me atrevo a decirlo... Y te hace recordar un poco... A eso... Por el tema de... De que... Ruby... Es engañada... Para... Para apoderarse del tridente... Y ya ahí les estoy tirando spoiler... Pero... Pero igual tenía que mencionarlo... Para que... Si ustedes... Ven la película... Pueden llegar a notar que... Hay algunas cosas... Que sí te hacen recordar... A La Sirenita 2... Por una parte... No es de extrañarse... Ya que... Lo que... Crackens y Sirenas... Quiso hacer... Quiso hacer... Fue utilizar... La fórmula que DreamWorks... Utilizó... En las películas de Shrek... Porque las películas de... De Shrek... Supuestamente son... Parodias... Hacia... Las películas de Disney... Las películas que... Que se sentan en los cuentos clásicos... Bueno... Crackens y Sirenas... Lo que hace es... Tratar de... De parodiar... A La Sirenita de Disney... En parte lo hace... Pero... Pero... La verdad es que es una parodia... Muy... Pero muy poco convincente... Porque... Porque le faltó mejoras... Y es aquí donde... Hace falta mencionar... Que es importante... Esto de la competencia... De DreamWorks... Y Disney... Porque DreamWorks... Animation... Se supone que fue creado... Para competir... Contra Disney... Escuché por ahí en YouTube... Que... Que la persona... Encargada de... De DreamWorks... Animation... Había trabajado... En la película animada... De La Sirenita... Pero... Pero después... Le dieron una patada en el culo... Por algún quilombo... No me acuerdo muy bien... Por qué fue... Pero desde ese entonces... Esta persona... Fundó DreamWorks Animation... Y se empezaron a producir películas... Con la intención de competir... Contra Disney... Y estar... Por encima de él... Y fue por ese motivo que... Que durante los primeros años... DreamWorks... Había hecho la película... Ants... La de las hormigas... Después... Pizar... Hizo la película... Bichos... Que... En parte... Es un poco parecida... A hormigas... Aunque son dos películas diferentes... Pero... La de Bichos... Terminó siendo un fracaso... Y después de eso... Y después de eso... DreamWorks... Sacó... Las películas de Shrek... La primera y la segunda... Y esas películas... Les fue muy bien... Porque... Porque a esas películas... Les tocó... Salir justo... Cuando los clásicos... Animados de Disney... Estaban empezando... A decaer... Por ahí... En los años 2000... Porque en esa época... Disney... Había hecho... Atlantis... El planeta del tesoro... Ambas eran películas... Muy buenas... Pero esas películas... Fracasaron... Porque... Porque tuvieron que competir... Con otros estrenos... Esperados... Y es por ese motivo... Que a partir de ese momento... Disney no quiso... Volver a hacer películas... De animación en 2000... Hasta que después... Hizo la princesa... Y el sapo... Porque... Porque Disney... Quería actualizarse... Quería competir... Con DreamWorks... Y... Hasta incluso... Con Pixar... Y... Y en ese entonces... Disney... Empezó a sacar... Chicken Lidl... Que fue una película... Mediocre... Y por decir eso... Me tiraron mierda... En Facebook... Después... La familia del futuro... Que estuvo más o menos... Y después... Bolt... Que... La verdad... Es la mejor... De estas... Tres películas... Que Disney sacó... Con animación 3D... Y además... En ese momento... DreamWorks... Había hecho la película... Madagascar... Estoy seguro que ustedes... Se acuerdan de... De esa película... Madagascar... Madagascar... Fue... Fue bien recibida... Tuvo una segunda... Una tercera película... Y después... La serie... De los pingüinos de Madagascar... Que pasaron en Nickelodeon... Luego la película... De los pingüinos de Madagascar... Que me pareció... La más inferior... De la saga... Y la cosa es que... Cuando salió Madagascar... Madagascar... Disney... Había sacado la película... Animada... Vida salvaje... Película que... Está... Muy bien hecha... En... En la animación... Y el diseño de los personajes... Pero... Pero el guión... No fue para nada convincente... Y no me sorprendería... Si... Si ustedes no se acuerdan... De Vida salvaje... Porque... Porque Vida salvaje... Fue hecha para competir... Contra Madagascar... Y... Y bueno... Vida salvaje... Creo que muy poca gente... Se acuerda de esa película... Incluso... No sé si les pasó a ustedes... Pero a mí me pasó que... Que yo no sabía que Vida salvaje... Y Madagascar... Eran dos películas diferentes... Cuando vi Madagascar... Yo la confundí con Vida salvaje... Yo ni sabía... Pero... Siendo realistas... Madagascar... Sin duda... Es mejor... Que Vida salvaje... Fue mejor que Vida salvaje... Y... Y la verdad estuvo bien que... Que Madagascar... Se convirtiera... En una trilogía... Pero... Bueno... Ya con el tema de la competencia... Bueno... Bueno... Disney se recuperó un poco... Cuando... Cuando sacó Ralph... El Demoledor... Y... Y más... Cuando salió la película de Frozen... Y por más que DreamWorks estaba... Haciendo películas... Decentes... Como... Como suele pasar en este tipo de competencias... DreamWorks también empezó a tener una caída... Había sacado... Rise of the Guardians... Que... Que no le fue bien en taquilla... Luego Turbo... Que... La verdad... No es... Estuvo más o menos... Y después... Sacó... Sacó Trolls... Jefe en pañales... Capitán Calzoncillos... Y... Y ninguna de esas películas... Estuvo a la altura... De... De las películas... Que DreamWorks... Había hecho... Porque... Seamos honestos... Las mejores películas... Que DreamWorks... Ha hecho... Son... La saga de Shrek... La trilogía de Madagascar... También... B-Movie... Que es una buena película... Luego... Over the Hedge... Que también es buena... Luego... La de Cómo Entrenar a tu Dragón... La primera... La segunda... La tercera... Mucho no me gustó... Luego... Kung Fu Panda... Las primeras dos películas... Buenas... La tercera... Tampoco me gustó mucho... Y... Y luego la película de Megamente... Que también estuvo buena... Y otra que también estuvo buena... Fue la de Mr. Peabody... Y Sherman... Esa sí me gustó bastante... Y luego salieron los Groots... Que... La verdad... Las dos películas... Son aceptables... Y bueno... Ahora... Actualmente... Tenemos todo... Todo este... Este desmadre... Que está ocurriendo con Disney... Porque Disney... Quiso hacerse... El piola... Con el tema de la inclusión... Y... Sabemos que... Que eso... Le estuvo yendo para el ojete... Y DreamWorks... DreamWorks... DreamWorks había empezado a hacer... Series animadas... Que la verdad... No dieron mucho al caso... Había hecho una serie de... Del gato con botas... Que no sé si la gente se acuerda... Había hecho una serie de... Jurassic... War... Para Netflix... Que me pareció buena... Luego una de rápido y furioso... Que tampoco estuvo mal... Pero eso no fue suficiente... Hasta que DreamWorks... Sacó... Inspirándose... En la película de... Spider-Man... Into the Spider-Verse... Sacó... Los tipos malos... Y el gato con botas... Y ambas películas... Estuvieron de puta madre... Los tipos malos... Porque es una buena película... Que... Que tiene elementos... Que hacen recordar... A las pelis de Tarantino... Sin mencionar... A... A Diane Potsiton... A la que me gustaría follarme... Y luego... Tenemos el gato con botas... Que... Fue sin duda mejor... Que el gato con botas... Del 2011... Por el tema de la animación... Que... La aplicaron... Están inspirándose... En... En... Spider-Man... Into the Spider-Verse... Y... Y es una película... Fantástica... Que... Tanto... Esta del gato con botas... Como... Como... The Bad Guys... Ambas películas... Fueron tomadas como... Un renacimiento... Para DreamWorks... Porque... Porque... Después de que DreamWorks... Empezó a hacer películas... Que... Que... Que no estuvieron a la altura... Pues... Parecía que... Con los tipos malos... Y con... El gato con botas... Estaba mejorando... Y hay que reconocer... Que... Que a Disney... Le estaban dando... Una muy buena patada... En los cojones... Porque... Porque... Bueno... Hay que tener en cuenta... Que... Incluso... Illumination... Ah... Sacó... Minions... Rise of Gru... Que fue un éxito... Aunque la película... No está muy buena... Luego sacó... La de Mario Bros... Que esa fue una película... Excelente... Y ahora... Sony Animation... Sacó... La nueva película... De Spider-Man... Que... Que también es excelente... A muchísima gente le encantó... A mí también me encantó bastante... Y muchos esperaban que... Krakens y Sirenas... También le diera a Disney... Una buena patada en los cojones... Pero... Pero en realidad... No fue así... El problema principal... Con Krakens y Sirenas... Que tiene que ver con todo esto... Que les estuve contando... Es que Krakens y Sirenas... Es una película que fue hecha... Centrada... Solamente en la competencia... Esta película... Comete... El mismo error... Que Disney cometió... Cuando hizo... Vida Salvaje... O Chicken Liddle... Que las hizo... Con intenciones de competir... Krakens y Sirenas... La hicieron... Las personas... Que crearon esta película... La hicieron... Centrándose solamente en la competencia... O sea... La película... No la hicieron... Centrándose en el guión... Y en todo lo demás... Para asegurarse que la película fuera... Lo más decente posible... Esa es el problema que Krakens y Sirenas tiene... Que esta película... La hicieron... Pensando solamente en la competencia... No... No hicieron... Una especie de control... De calidad... Que es casi lo mismo... Que pasa... Con los live actions de Disney... Que los estuvieron haciendo... Eh... Solamente jugando con el factor nostalgia... Y no... Fijándose muy bien... Si... Si el guión... Era... Lo más aceptable posible... Ese es el problema que... Que Krakens y Sirenas tiene... Pero lo bueno... Es que hubo gente... Que le gustó la película... Lo cual eso está bien... Bueno... Una cosa más... Antes de entrar... Al tema de la taquilla... Hubo gente que le gustó... Pero al ver los comentarios... Resulta que también hay gente... Que declara que la película... Es un pedazo de mierda... Hasta... El mundo de Sol... Dijo que la película es mediocre... Y esto me hace recordar... Al caso... Que ocurrió... En octubre... Del año 2022... Con Halloween Ends... Lo que pasó con Krakens y Sirenas... En cierta parte lo comparo... Con lo que pasó con Halloween Ends... Porque... Porque cuando se anunció Halloween Ends... Y salió el tráiler... La gente estuvo muy emocionada... E ilusionada... Pensando que Halloween Ends... Iba a ser un excelente final... Para la saga de Halloween... Después la película se estrenó... La gente fue al cine... Emocionada... Y al final... La película... El público la terminó odiando... La gente salió del cine desilusionada... Y... Y a mí me pasó eso también... Eso yo ya lo conté... En el video que hice... Sobre la saga de Halloween... Bueno... Con Krakens y Sirenas... Al parecer... Ha sucedido algo parecido... O sea... Hay gente que fue a ver esta película... Y... Y cuando la terminaron de ver... Hubieron personas que les gustó... Pero... Pero hubo gente que... La mayoría... Me parece... Declararon que al final... La película no estaba tan buena... Como se lo imaginaban... Y que además el tráiler... Ya directamente te cagó... Lo que... Lo que iba a pasar en la historia de la película... Bueno... No tanto, pero... El tráiler... Encima ya te spoileó... El... La batalla final que... La batalla final que se ve en la película... Sí está buena... La gente se ilusionó demasiado con el tráiler... Y terminaron topándose con otra cosa... Pero les digo... Yo ya sabía... Desde un principio... Que esta película no iba a ser una obra maestra... Pero la verdad es que... A mí me sorprendió que... Que fuera mucho menos... De lo que esperaba... Yo sabía que iba a ser una película... Simple... Y... Y terminó siendo... Menos que eso... Lo que sí me parece curioso... Es que... En Rotten Tomatoes... La película tiene un 80% de aprobación de la audiencia... Y... En Google... Un 90% de aprobación... Lo cual... Eso... Eso... Me parece raro... Porque la película en realidad... No es muy buena... Y es ahí donde... Voy a lo siguiente... Yo me estoy preguntando... Así como la gente... Estuvo... Endiosando la película... Solamente por el tráiler... Sin haberla visto primero... Esta gente... ¿Acaso... Le dio el pulgar arriba... Y las cinco estrellas... Así nomás... Sin verla primero... Eso es lo que yo me estoy preguntando... Porque... Porque cuando salió el tráiler de esta película... Y la gente... Ya directamente... Le agarró... Una heresión... Con Chelsea... Lo que la gente... Comenzó a hacer... Fue... Memes... Burlándose... De... De Disney... No solamente con esta película... Hicieron también eso... Con... Con Super Mario Bros... Ya lo he dicho muchas veces... Mario Bros... Si es una excelente película... Pero... Pero utilizar eso... Para burlarse de Disney... Eso es cosa de retrasados mentales... Y eso es lo que esta gente... Estuvo haciendo... También utilizaron al gato con botas... A los tipos malos... Y a Kraken y Sirena... Sin haberse estrenado... Usaron eso para burlarse de Disney... Y la realidad es que... La gente que es anti Disney... La gente que... Que hace esto... Por odiar a Disney... Y todo eso... Es agente en serio... Es... Retrasada mental... Porque son personas que... No saben actuar como adultos... Y capaz que por ahí se cogen... A sus propias madres... Pero... Bueno... El asunto es... Que al hacer eso... Hicieron eso... Pensando que Kraken y Sirenas... Iba a ser más exitosa... Que... Que la Sirenita... Y la realidad no fue esa... Porque la película se estrenó... Y como ya les dije... Solamente terminó recaudando... Poco dinero... Solamente terminó recaudando... 13 millones... Lo cual... Eso es poquito... Y hay una cosa que a mí... Me está provocando gracia... Sinceramente... Lo que me está provocando gracia... Es que... Hay personas que... Que obviamente... Están desilusionadas... Ya sea porque la película... No les gustó... O porque la película... Sí les gustó... Pero... Pero... Deben estar tristes... De que esta película... Le esté yendo... Peor... Que la Sirenita... De Jalibelli... Y no sé ustedes... Pero... Si esa gente... Está llorando... Pues... Yo digo... Ojalá que estén sufriendo... Porque... Porque creo que esa gente... En serio... En serio... Merece... Que... Que estén sufriendo... Al ver como esta película... Está fracasando... No quiero sonar como el pedazo de basura... Ese de... Astro recargado... Pero... Pero tengo que ser honesto... La verdad es que... Esta gente que se estuvo burlando de Disney... Seguramente... Debe estar apenada... Al enterarse... De que Kraken... Si Sirenas... Está fracasando... Y... Y en serio... Espero que estén llorando... Porque si es así... Eso... Se lo tienen muy... Pero muy bien merecidos... Por haber actuado... Como unos niños inmaduros... Y la verdad es que... Ver a esa gente... Sufrir... Y llorar... A mí en serio... Me está generando... Un tremendo orgasmo... En serio... Estoy disfrutando... Ver como esta gente... Está... Decepcionada... Con la película... O porque está fracasando... Yo en serio... Estoy... Gozándolo... Como... Como si fuera una estrella porno... Esas lágrimas fueran chele... Y me la estuvieran tirando en la cara... Y me la estuviera... Refregando... Con muchísimo placer... Saboreándolo... Eso es lo que estoy sintiendo... Al ver... A esta gente... Lloriquear... Y lo único que... Que yo le puedo decir... A esa gente... Que se estuvo burlando de Disney... Es... Ñañañañañañañaña... Se lo merecen... Son unos estúpidos... Eso es lo que yo les digo... Directamente la cara... Si están llorando... Por el fracaso... De Kraken y Sirenas... Pues que lloren... Se lo tienen merecido... Porque... Siendo completamente honesto... Con lo que vi... Eh... Yo no soy de... Tirarle mierda... A las películas... Ni siquiera... A las que no me gustaron... Y que me parecieron malas... Pero la verdad es que... Kraken y Sirenas... Es una película que no merece ser un éxito... Porque... Con lo que vi... Pues... Esta película... No tiene pinta... Para ser un éxito... No da la altura... Así que no merece... Ser un éxito... Pero... Debo decir que... El fracaso... Que esta película está teniendo... Por la cantidad de dinero que recaudó... Eso igual me tomó por sorpresa... O sea... Por un lado estoy impactado por eso... Y por el otro... Estoy... Muy estimulado... Por... Como la gente debe estar llorando... Por el fracaso de esta película... Por el fracaso de esta película... Ahora sí... Ahora sí... Entrando al tema de las taquillas... Últimamente ha habido... Bastante competencia... Este... Este mes... Y el mes pasado... Porque no solamente... Tuvimos... Crackens y Sirenas... Y La Sirenita... Todos ya sabemos... Qué películas hemos tenido... Últimamente... Mario Bros... No lo voy a mencionar... Porque todos ya sabemos... Que ese es un exitazo... Que se lo tiene muy bien merecido... Lo que tuvimos últimamente... A ver... Tuvimos... Rápido y Furioso... Que... Esa sí... Estuvo buena... Eh... Tuvimos también... Boogie Man... Que... Bueno... Pasó desapercibida... Pero esa película... También es muy buena... Eh... Luego tuvimos... Luego tuvimos... Eh... Tuvimos la película de... De Flash... No la vi... Y no sé si la voy a poder mirar... Tampoco... Me parece que no... Luego... Elementos de Pixar... Elementos la quise ver... Pero no pude... Capaz que la voy a mirar... Cuando salga... En streaming... O cuando salga el DVD oficial... Luego... La película de Transformers... Rise of the Beast... Que... Esa me encantó... Bastante... Me encantó... Las secuencias... Los efectos... Los autobots... Y Arcee... A quien quisiera cogerme... Y después... La película de... Spider-Man... Que es buenísima... En muchos sentidos... Por la animación... Las secuencias... Y la waifu... De Gwen Stacy... No se queda atrás... Y obviamente... Voy a querer darle... Y también... Tenemos el estreno... De la quinta película... De Indiana Jones... Y aquí tengo que decir algo... Yo no sabía... Que iba a salir... Una quinta película... De Indiana Jones... Eso me enteré... Recién... Pero bueno... De estas películas que... Que se han estrenado... Spider-Man... Es la que está... En el top número uno... La que... La que se lleva... La corona... Como la más exitosa... Porque curiosamente... La mayoría de las películas... Eso... Sumando la sirenita... Y... Crackens y sirenas... La mayoría de estas películas... No les está... Yendo bien en taquilla... Y es algo... Bastante raro... Pero a ver... Vamos a revisar la taquilla... Para saber... Porque... Crackens y sirenas... Es a la que le está yendo peor... Bueno... Solo para estar seguro... Vamos a ver... Rápido y furioso... Costó... 340 millones... Y... Pudo recaudar... Más de... 711 millones... Bueno... Eso es una buena señal... La de Boogeyman... Costó... 35 millones... Y recaudó... 62 millones... O sea... El doble de lo que costó... Bueno... La sirenita costó... 250 millones... Y recaudó... 526 millones... Parece que... Le faltaba poquito... Para ser... Lo suficientemente rentable... Elementos... Costó... 200 millones... Y... Y hasta ahora... Recaudado... 187 millones... O sea que... Todavía le falta más... Le falta poco... Para recuperar el presupuesto... Pero... Obviamente... Eso no... No será suficiente... Transformers... Rise of the Beast... Costó... Entre... 195... Y 200 millones... Y hasta ahora... Ha... Recaudado... 381 millones... Eso es lo que se ve aquí... La de Spider-Man... Costó... 100 millones... Y hasta ahora... Recaudó... Más de... 607 millones... A esta sí... Le está yendo... Excelente... Tenemos la película... De... De Flash... Que... Costó... 200 millones... Y... Hasta ahora... Ha recaudado... 245 millones... O sea... Recuperó el presupuesto... Pero... Pero todavía le falta más dinero... Y por último... Tenemos ahora la de... Indiana Jones... Que recién se acaba de estrenar... Y costó... 300 millones... Y... Y empezó recaudando solamente... 152 millones... Es una cifra baja... Y bueno... A ver... Yendo... Revisando los números... Ehm... Bueno... El orden sería... Así... Con estos títulos que mencioné... La que... Según en esta lista que... Acabo de armar... Rápido y Furioso 10... Es la que ocupa... El primer lugar... Por haber recaudado... 711 millones... La de Spider-Man... Es la que se queda en el segundo lugar... Por haber recaudado... Más de 600 millones... Y la sirenita es la que ocupa... El tercer lugar... Por haber recaudado... Más de 526 millones... Así que... Podríamos decir que la película... La sirenita tal vez no es un éxito... A nivel mundial... Pero... Pero Disney dice que es un éxito... Capaz que eso será... A nivel... Nacional... O sea... Solamente en Estados Unidos... Así que... Eso le sirve de muy buena excusa... Para... Bueno... Encima Disney dijo que va a ser una serie de la sirenita... Para Disney Junior... Y la verdad es que... Yo no le veo buena pinta... La que se queda en el cuarto lugar... Es Transformers... Que recaudó... Más de 381 millones... O sea... Transformers se queda por detrás... De la sirenita... Lamentablemente... Y la que se queda en el quinto puesto... Es... La de... Flash... Por haber recaudado hasta ahora... 245 millones... Flash se queda por detrás... De Transformers... Y detrás de... De Flash... La que se queda en el sexto puesto... Es... Elementos... Por haber recaudado... 187 millones... Y la que se queda en el séptimo lugar... La que se queda por detrás de Elementos... Es la de... Indiana Jones... Por haber recaudado... Hasta ahora... 152 millones... Pero capaz que después sube... Porque... Es la primera semana... Y detrás de... Indiana Jones... La que se queda en octavo lugar... Es la de... Boogieman... Por haber recaudado... 62 millones... Ya sé que... Boogieman... Es... Es una película que pasó desapercibida... Pero... Pero igual quería incluirla... Porque es una película buena... Que merece la pena... Ya hablé de ella... En un video... Y la que se queda por detrás de The Boogieman... La que se queda por debajo de todo... Es Kraken y Sirenas... Por los 13 millones que recaudó... O sea... De todas estas películas que les mencioné... Kraken y Sirenas... Es... La que ocupa... El puesto más bajo de todos... Y... Rápido y Furioso... Y... Spider-Man... Y La Sirenita... Estas tres películas... Son las que ocupan... El puesto más alto... Rápido y Furioso... Es la que se queda con el primer lugar... Spider-Man con el segundo... Y La Sirena... La Sirenita... Con el tercer lugar... Así que... De todas estas películas que les he visto... Rápido y Furioso... Es la que se queda con la corona... Y yo pensé que Spider-Man... Era la que ocupaba el primer lugar... Bueno... Rápido y Furioso... Creo que ya no está más en cartelera... Ah sí... Está en cartelera todavía... Pero capaz que es la última semana... No lo sé... Pero Rápido y Furioso... Es la que se queda con el primer lugar... Esta película... Le ganó a todas las demás... Y Kraken y Sirenas... Es la que perdió... De todas estas películas... Kraken y Sirenas... Es... La perdedora... Lamentable para algunos... Pero esa es la realidad... La realidad es una mierda... Y hay que aceptarla... Pero bueno... Estoy seguro que algunos maricas... Van a empezar a decir que... Que apoyen la película... Para que aumente... Más... Más... La recaudación... Pero... Pero... Aún si va más gente... A ver... Esa película... Y recauda... Un poco más de dinero... Incluso si recupera... Los 70 millones... Eso no va a ser suficiente... Eso no va a ser suficiente... Porque... Porque tengo entendido... De que... Para que una película... Sea un éxito... Tiene que recaudar... Cierta cantidad... Según la... La cantidad de marketing... Y yo digo que el marketing... Es plata tirada a la basura... Tendría que recaudar... El doble... O el triple... De lo invertido... Así es la cosa... Así que... Lamentablemente... Crackens y Sirenas... Ya es... Oficialmente... Un fracaso... Y por más que la apoyen... Y pidan que la gente... La vaya a ver... No va a ser diferencia... Eso ya... Ya es totalmente definitivo... Es lo mismo que... Con la película... De los caballeros... Del zodíaco... Hubo gente... Que estuvo apoyando la película... Pero esa película... Igual terminó siendo un fracaso... Así que... Lo de Crackens y Sirenas... No tiene remedio... Es así... La película no tiene remedio... La que se lleva la corona... Como la más exitosa... Es rápido y furioso... Aunque... Si sumamos la de... Super Mario Bros... A ver... La de... Super Mario Bros... Esa costó... Cien millones... Y recaudó... Mil trescientos... Cuarenta y siete... Miles de millones... ¿Saben qué? Mario Bros... Es la que se queda... Con la corona... A la mierda... Con las demás películas... Eso ya es oficial... Y está bien... Total... La película de Mario Bros... Sí es excelente... Y esa película... Sí se merece... Ese éxito que tiene... Y bueno... Eso... Es todo... Es todo... Lo que... Lo que queda para decir... Sobre... Crackens y Sirenas... La película... Es un fracaso... Y ya está... Además... La película no es tan buena... Como... Como se esperaba... Eso también es un hecho... Y... Y punto... Y ahora solamente... Queda a esperar a ver... Qué es lo que va a pasar después... Hay que esperar a ver... Si Dream Wars... Por ahí se recupera... Ojalá que se recupere... Dream Wars va a estrenar... La tercera película de Trolls... Pero yo no le veo buena pinta... Además las de Trolls... Esas... No las he visto... Así que no sé... Y tengo entendido que... El año que viene... Dream Wars va a estrenar... Ya en 2024... Kung Fu Panda 4... Y hay que ver... Qué es lo que hace... Porque la tercera película... Mucho no me convenció... A ver qué es lo que pasa con la cuarta... Y Dream Wars... Ya... Dejó confirmado... Que habrá una quinta película de Shrek... Y... Hay que ver... Qué es lo que pasa con Shrek... Yo creo que Shrek... Tendría que haber terminado en la cuatro... Pero... En la cuarta película... Pero... Hay que ver si... Si la quinta... Hace algo que sorprenda... Eso hay que ver... Podríamos decir que en esta ocasión... Con lo de Kraken y Sirenas... Podríamos decir que esta vez... Disney le pateó el culo... A Dream Wars... Porque... Sí... Todos pensaron que Dream Wars... Iba a patearle el culo... A Disney... Pero... Pero al final no fue así... Esta vez... Disney fue quien le pateó el culo... A Dream Wars... O mejor dicho... En este caso... Illumination... Y Sony Animation... Fueron quienes le patearon el culo... A estas... Dos empresas... Y eso es porque... Bueno... Indiana Jones y... Y Elementos... No están arrancando bien... Pero... Pero hay que reconocer que a estas dos películas... Si les está yendo... Un poco mejor... Que Kraken y Sirenas... Y por más que haya gente... De mierda... Que no le guste... La sirenita de... De Jalibelli... Ya... Oficialmente... Le pateó el culo... A Kraken y Sirenas... En taquilla... Y es algo que hay que aceptar... Y al que no le guste pues... Va a tener que pensar... Pegarse un tiro... Bueno... Ya para terminar... Al final... La película... Kraken y Sirenas... Es... Mejor... O igual... Que la sirenita de Jalibelli... Sé que es al pedo... Compararlas... Porque son dos películas diferentes... Pero... Comparándolas como películas... Pues... La verdad es que... No hay mucha diferencia... Realmente... Si comparas a Chelsea con Jalibelli... Obviamente Chelsea es mucho más cogible... Que Jalibelli... Pero las dos películas... Bueno... Voy a dar mi veredicto final... Para Kraken y Sirenas... De una escala del 1 al 10... ¿Con cuánto califico esta película? Bueno... Yo les diré... La calificación única... La calificación única... Válida... Y oficial... Que tiene más validez... Que la de otros usuarios... Para Kraken y Sirenas... Es... Un 6 de 10... La película es oficialmente un 6... 60% de los críticos especializados... Le dieron... Buena nota y... Y bueno... En una parte sí coincido con ellos... La película es un 6... Y esta película... Yo la recomendaría... Voy a ser sincero... Esta película... Yo no la recomiendo ver en el cine... Porque... Porque esta película... Se siente más bien como una película para streaming... Así que... Yo de parte mía... Recomiendo... Ver esta película en streaming... Y... Capaz que por ahí en streaming se recupera... Yo que sé... Pero... Pero esta película... Yo la recomiendo ver en streaming... Así nomás... Si ustedes quieren ver... Esta película en el cine... Pueden hacerlo... No se los voy a negar... Pero... Pero por mi parte... No la recomiendo... Ver en el cine... Y es la primera vez que digo... Esto sobre una película... Yo recomiendo... Verla en streaming... Así que... Para terminar... A la película de la sirenita... De Jalibelli... Yo fui un poco más gentil... A esa película yo le di un 7... De 10... Y eso que... Considero que es inferior... A su predecesora animada... Así que... Oficialmente... Y lamentablemente para algunos... Crackens y sirenas... Es inferior... A la sirenita... De Jalibelli... Eso ya es oficial... Y esa es la realidad... Crackens y sirenas... Como película infantil... Si llega... A ser entretenida... Pero... Pero es una película... Me... Con un guión... Mediocre... Y es una película... Olvidable... O sea... Esa película... Es como un condón... O una mujer... La usas una vez... Y listo... Te olvidas de ella... Eso es lo que esta película es... Es una película que... Es como para mirarla... Aunque sea para matar el tiempo... Y listo... No... No es como para mirarla... Por segunda vez... Casi... Casi lo mismo... Que con Mundo Extraño... Aunque a Mundo Extraño... Le levanté la nota... Solamente por... Por la calidad artística... Pero yo les digo... Oficialmente... Kraken si Sirena... Si es inferior... A la Sirenita... De Disney... Estaba a punto de... Hacer un empate... A Kraken si Sirenas... Le iba a dar un 7... Pero después del final... Que me pareció... Poco excitante... Le... Le quité un punto... Lo siento gente... Pero esa es la realidad... Kraken si Sirenas... Es inferior... A la Sirenita... Y los que digan lo contrario... No tienen... Absolutamente... Ni una sola pizca... De conocimiento... Auténtico... Cinematográfico... Y yo no soy el único... Que piensa así... Hasta incluso... El Mundo de Sol... También dio... Un veredito parecido... Que Kraken si Sirenas... Terminó siendo peor... Que la Sirenita... Así que... Eso ya es oficial... Esa... Es la verdad absoluta... Sobre estas dos películas... Bueno... Eso ya es todo... Sobre Kraken si Sirenas... Todo lo que queda... Para decir... La verdad absoluta... Sobre esta película... Ya se las he confirmado... Estas últimas semanas... Ha habido muchísima competencia... Entre películas... Y... Bueno... El que pudo... Pudo... Spider-Man... Rápido y Furioso... Y Mario Bros... Eh... Esas películas... Ya... Directamente... Se quedan con... Con todo el triunfo... Hasta... Por más que no les guste... La Sirenita... También se queda... Con una parte del triunfo... Y ya sé que a algunos... No les va a gustar esto... Que les estoy diciendo... Pero yo siempre digo... Al que no le guste... Que se vaya a tomar por culo... No es mi problema... Pero... Pero lo que sí... No se puede negar... Es que... Es que... Está habiendo un cierto... Decaimiento... DreamWorks... Tropezó fuertemente... Con Kraken si Sirenas... Eh... Disney... Ahora está... Teniendo una caída... Con... Indiana Jones... Y también con... Elementos... Que eso también suma... A Pixar... Pero... Pero hay que ver... Que es lo que pasa después... Disney va a sacar... La película Wish... Ya vi... El tráiler... Y... La animación... Está decente... Va a utilizar... La misma animación... Que se utilizó... En Spider-Man... Pero... Pero yo no estoy seguro... Si Wish... Va... A mejorar... Un poco a Disney... Porque... Porque todo esto... De las princesas... Y... Y toda la buea... Eh... La realidad es que Disney... Ya... Ya está muy oxidado... Con estas cosas... La realidad es que... Con el tema de los clásicos de Disney... Porque... Porque sí... Wish... Mundo extraño... Y Raya... Y el último dragón... Esas películas... Pertenecen... A la saga... De clásicos de Disney... Y la realidad es que... Los clásicos de Disney... Es una saga que ya se está... Oxidando... Lo mismo... Que está sucediendo... Con la franquicia... De Live Actions... Porque Disney... Ya... Ya se está volviendo... Obsoleto... Así que... Yo no estoy... Muy seguro... De que Wish... Mejore un poco las cosas... Pero... Pero ojalá... Que... Que pase algo bueno... Y... Y ahora con Dream Wars... Vamos a ver... Que es lo que pasa... Con Kung Fu... Banda 4... Y con Shrek 5... Hay que ver... Si mejora... Y también hay que ver... Que es lo que pasa... Con Pixar... Porque... Elementos... Tampoco está... Recaudando... Lo esperado... Y... Y... Pixar ya confirmó... Que hará... Una quinta película... De Toy Story... Cosa que... No me parece... Para nada... Necesario... Porque... Porque... Después de la 4... Toy Story... Tendría que haber terminado... En la 3... Una secuela de... De la película de Buzz Lightyear... Es algo que yo sí apoyaría... Pero Toy Story 5... Creo que no vale la pena... Pero... Ya confirmaron... Que van a sacar... Toy Story 5... Así que... Hay que ver si... Si saque... Si sacan algo... Que... Que sobresalga... Hay que ver... Que es lo que pasa... Pero... Bueno gente... Eso... Es... Todo... Sobre... Estas películas... Y bueno... Crackens y Sirenas... Ya es oficialmente un fracaso... Esa película... Seguramente... Quedará en el olvido... Solamente... La vamos a recordar... Por... Las pajas... Que nos vamos a hacer... Con... Chelsea... Y Ruby... Pero solamente hasta ahí... No creo que... La gente vuelva a hablar... De esta película... Dentro de unos años... Como pasó con Turbo... Creo que... Ya casi nadie... Se acuerda de esa película... Tampoco... Pero bueno gente... Eso... Ha sido todo... Si este video... Les gustó... No se olviden de darle... Un pulgar arriba... O un pulgar abajo... Si no les gustó... Comentar... Compartir con un amigo... Suscribiros... Y seguidme... En todas mis redes sociales... Yo ya me despido... Y les deseo a todos... Muy buenas noches... Y que tengan sueños... Húmedos... Con Ruby... Y Chelsea... Hasta la próxima... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!